Música Música Los lindos de oro 15 años de atrás Tocando por los mejores grupos de música con de la República de Pilar Reconocido por él y tiene la voz Amigo ¿Connie? Ah, ya está buscando novia No es casado, porque no Llegado Échale mi poli Vamos apoyando con los palmas de los hermanos ¿Qué pasa con ustedes? ¿Vanos por ahí? Con las palmas, ¡vamos! ¡Vanos por ahí! ¡Vanos por ahí! ¡Vanos por ahí! El es Juan Peladorza orgullosamente y mi odio es también de Vinci Cerfonte. En la traca oficialmente nuestro paserín se levantó traído desde Estados Unidos. El es Alberto, Alberto. Nuestro profesor y amigo, hermano, que nos pongan adelante en las producciones, en las grabaciones, el es César Riones en la guitarra eléctrica. Cómo no sentirse orgulloso de lo que dio mi padre Dios, el que viví de oro con 15 años de edad. Es Virgil Noé, aunque no lo crean, representando a la ciudad de México hasta Estados Unidos. El es, ¿qué viene de la rosa? El poli. Y con esas personas, el poli. Sus amigos, de Vinci Cerfonte. Su amigo y secretor, el mundo que dejó se les quiera. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Pasa el trabajo, porque hay una música para el ambiente!